En las informaciones del mismo cariz político, la abogada de Pedro Castillo Terrones, Indira Rodríguez, ha declarado que el expresidente teme, dice ella, que se ha envenenado dentro del penal de Barbadillo, donde está cumpliendo una prisión por 36 meses. Por esta razón, se estaría negando a ingerir alimento, fíjense, que le sirve el personal penitenciario. La abogada revela que la reclusión ha hecho que la salud de Castillo toque fondo, por lo que ha empezado a sufrir ataques de pánico y está también teniendo pesadillas en la noche, según la abogada. Solo estaría alimentándose con algunos, disculpando la redundancia, alimentos que le van llevando sus propios familiares. No come otra cosa que no sea lo que le lleva la familia. ¿Cree que lo van a envenenar, Castillo, Julio, Mari? Está con eso, está con eso.